Cumbia Yo la recuerdo, mas y mas la quiero Porque fui el primero, que abrigo en su cuerpo Hoy estoy tan lejos, vivo prisionero Extraño sus besos, sus besos de miel Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, quien tendra sus besos, quien tendra su cuerpo, sus labios de miel Dile, que sufro por ella Que sufro la ausencia, pronto moriré Cuando la recuerdo, mas y mas la quiero Porque fui el primero, que abrigo en su cuerpo Hoy estoy tan lejos, vivo prisionero Extraño sus besos, sus besos de miel Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile que sufro por ella Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelve, pronto moriré Meditrics de miel ¿Puede la compara la misa summeria? Cumbia